Les voy a presentar todo este club de revista y espero que les guste mucho. Como la profe dijo, mi nombre es Verónica Ramírez, estoy vinculada al proyecto que ya les voy a contar un poquito más sobre él y el tema del que les voy a hablar hoy está más relacionado con el cáncer que con bacterias y el título de la revisión que elegí presentar hoy es legislación de benzeno y cadmio en la calidad de aire entre países. Entonces, al proyecto en el que estoy vinculada se llama Determinación de la susceptibilidad genética, daño en el ADN y alteraciones epigenéticas por exposición ocupacional al benzeno en trabajadores de la industria del calzado de la ciudad de Bucaramanga, Santander. Y, pues, a pesar de que el artículo también habla de cadmio, habla como de la legislación, esa exposición sí va a ser mucho, mucho más centrada en nuestro protagonista que es el benzeno. Entonces, les voy a contar un poquito más del contenido, de qué les voy a hablar. Porque, como bien decía la profe, es un tema que es más bien como desconocido, no es como tan investigado por nuestros grupos, sino que es más como de dominio de las personas que sí están como vinculadas y, pues, me animé a cómo hacerlo. Entonces, primero les voy a hacer una pequeña introducción y una contextualización a toda esa problemática que este químico y este contaminante nos trae. Es la segunda parte. Les quiero hablar más bien del benzeno como un problema en salud pública y ocupacional, porque yo también estoy más centrada como hacia la salud ocupacional. Luego les voy a hablar un poco acerca del artículo, acerca de esa revisión, teniendo en cuenta también el contexto del Valle Aburrá. Y también, por último, les voy a hablar de la legislación del benzeno y cadmio, pues, en la calidad de aire entre países, que esa ya sería la revisión. Desde ya les aviso que todas las imágenes fueron tomadas de la biblioteca pública del CDC y, en el fondo, pues, estamos viendo a un señor, pues, es una foto de 1950, un trabajador de una lavandería que está, haciéndole a una prenda, pues, está como intentando quitarle una mancha y una prenda con una combinación de benzeno y de toluena. Lo cual, pues, realmente en la legislación de ahora, pues, y con todo lo que ya conocemos, es terrible. Y, pues, también es como para hacer una reflexión de cómo cambian los tiempos y cómo va cambiando, como, sí, como esta legislación y estas normativas que nos pone el gobierno. Ahora, hablando de benzeno y de cadmio, pues, el benzeno es un contaminante químico, pues, es un anillo aromático, un compuesto orgánico que es volátil y que realmente no se encuentra naturalmente en el ambiente. Es decir, la emisión, pues, de benzeno que nosotros tenemos es exclusivamente antropogénica. Y, pues, ¿qué quiere decir eso? Que se utiliza también, se utiliza principalmente como un solvente en entornos industriales, es un producto, pues, de la combustión de hidrocarburos y no se encuentra como naturalmente, pues, como en un proceso natural. Además de ser como un importante contaminante en la industria, es un tóxico ambiental muy, muy importante. Porque, especialmente en la parte automotriz, pues, en los carros que están con gasolina y también en el cigarrillo, pues, eso es una emisión muy importante que viene de las personas del común, pues, de personas, pues, que no tienen mucho que ver con la industria. Además, según la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer y la OMS, es un carcinógeno tipo 1. Es decir, hay una evidencia fuerte, pues, es una evidencia científica que ya está muy revisada, pues, que asocia, pues, que establece un vínculo entre la exposición crónica a ese contaminante con el desarrollo de alteraciones que ya tiene mucho que ver con cáncer. Ahora, a comparación de, pues, comparando el benzeno con el cadmio, pues, el cadmio ya es más bien un metal pesado, es insaboro e inoloro. Esto, pues, cobre importancia cuando nosotros nos ponemos a pensar en la vía de exposición, en la vía de entrada que tiene este compuesto en las personas, pues, ya se los voy a mencionar. Este, sí, a diferencia del benzeno, pues, sí está presente de forma natural en el aire, principalmente como un resultado de emisiones volcánicas. Sin embargo, pues, es mayor la concentración, pues, que se emite, pues, de forma, pues, antropogénicamente que de forma natural. Y esta es principalmente por la producción primaria de metales no ferrosos y por incineración de desechos. Pero otra fuente, pues, con la cual nosotros nos contaminamos, pues, o nos exponemos al cadmio, es por la ingesta de vegetales, principalmente, pues, como de hojas verdes que estén contaminados y, pues, claramente el cigarrillo que es principal, es primordial acá. Este también está clasificado por la IARC y por la OMS como un carcinógeno tipo 1. Ahora, ya centrándonos un poquito más en el benzeno, que, pues, sigue mucho a mi línea de investigación, tenemos que este hace, pues, hace muchos daños. Pero, entonces, ¿cuál es el mecanismo de estos daños? ¿Cómo llega el benzeno a generarnos esas alteraciones que también les voy a describir más adelante? Pues, a pesar de que sí ha habido un gran número de investigaciones y de que estas han sido, pues, bastante complicadas y bastante, pues, profundas, no tenemos el lucido de los mecanismos de este daño que el benzeno genera. Sin embargo, hay dos teorías. La primera es que este compuesto, pues, hace un daño directo a las células progenituras hematopoyéticas y esto genera, pues, puede conducir a una apoptosis o una alteración de capacidad de respuestas citoquinas y a moléculas de adhesión celular, pues, del organismo. Y mientras que la otra teoría es que no es el benzeno directamente el que genera este daño, esas alteraciones, sino que en el metabolismo, pues, se generan metabolitos intermediarios y también se generan especies reactivas del oxígeno, que generan daño por dos mecanismos a su vez. Los metabolitos, pues, se unen covalentemente en el tejido a diferentes macromoléculas, entre esas ADN, tubulina, isomnas y topoisomerasa 2. Con respecto al ADN, pues, nosotros sí tenemos mecanismos de reparación, pues, son cinco vías metabólicas, sin embargo, pues, no son capaces a veces de reparar ese daño y de evitar que se llegue a alteraciones en diferentes partes del organismo. Mientras que las especies reactivas del oxígeno, pues, como ustedes bien saben, causan exceso oxidativo y, consecuentemente, pues, van a generar genotoxicidad y todo esto, pues, nos vincula a las alteraciones oncogénicas que vamos a ver también más adelante. Ahora, con respecto a los efectos en salud, tenemos, pues, tenemos la caracterización de dos diferentes, como dos diferentes manifestaciones a corto plazo y a largo plazo, una exposición crónica, y una exposición aguda. En la imagen que podemos ver a la izquierda, pues, es otra imagen histórica, vemos a dos personas pintando el exterior del CDC. Y, con respecto a esos efectos en salud, pues, son principalmente dependientes de la dosis. Entonces, a dosis que no son tan altas, podemos encontrar náusea, odinofagia, cefalea, taquicardiovalidizaciones, síncope y temblor. Pero a concentraciones altas, unas dosis bastante altas, pues, ya llegan a ser tóxicas para el organismo y generar la muerte de la persona. Con respecto a los efectos a largo plazo, tenemos acá, pues, que una persona podría desarrollar anemia, leucopenia, trombocitopenia, leucemia mieloide aguda, leucemia lipocítica aguda, síndrome mielodisplásico y también linfoma no-Hotkin. Y a la izquierda también podemos ver un empleado de una gasolinera, que estaba, que esa foto es de 1970, si no estoy mal. Ahora sí, pasando al cadmio, los efectos en salud, pues, a una exposición que ya puede ser más bien crónica, tenemos enfermedad pulmonar crónica, enfisema, enfermedades renales, cardiovasculares y óseas. Estas óseas son muy importantes. Y, pues, también con una exposición más bien ocupacional, es considerado, pues, que puede generar cáncer de pulmón y una exposición ya más ambiental, más, pues, no ocupacional, tenemos cáncer de próstata, cáncer de páncreas y cáncer de riñón. Entonces, vemos que son unos efectos bastante graves. A nuestra derecha tenemos una imagen publicitaria de unos cigarrillos que se llaman cigarrillos Chesterfield. Eso también era inicios de los 60s, finales de los 50s. El señor que podemos ver ahí era un famoso de la época que estaba recomendando los cigarrillos y que decían que eran excelentes para él. Y, pues, realmente, el hombre años después murió de cáncer de pulmón, lamentablemente. Entonces, pues, también nos habla de los efectos malos que tienen estos tóxicos para el organismo. Para continuar, les voy a hablar del benzina como un problema en salud pública y ocupacional. Pues, no solamente se encuentra como en el ambiente, sino que las personas que están expuestas tienen un riesgo altísimo de desarrollar las alteraciones que ya les mencioné. Entonces, ¿dónde se genera la mayor exposición y la mayor concentración de benzina en el ambiente ocupacional? Pues, realmente, se encuentra en gasolineras, en plantas de acero, en transporte marítimo, en reparación de automóviles, en fabricación de calzado, en pintura. También, como les había mencionado ahora, podría ser hasta en lavandería. O sea, es un compuesto muy prevalente en muchas industrias que tienen bastante fuerza acá en Colombia. Y, con respecto al censo de 2019 que hizo el DANE, que es de población ocupada por actividad económica, en el solo sector de fabricación de calzado hay 93.026 personas, pues, ocupadas. Y en el comercio o fabricación de combustibles hay 57.466 personas ocupadas. También es importante resaltar que hay un gran porcentaje de estas personas que son independientes, que no están reguladas por ninguna empresa. Y ahí, pues, nos empieza a resaltar mucho la importancia de generar legislación, de generar límites a la exposición de estos contaminantes, pues, que realmente generan un daño muy grande a la salud. Ahora, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos de América, que es EPA, estima que la exposición de por vida a 0.001 microgramos por metro cúbico de vencer en el aire puede causar un caso adicional de leucemia, pues, por cada 100.000 personas expuestas. Eso también nos ayuda a resaltar fuertemente la necesidad de generar políticas públicas fuertes y exigentes para las personas que se ven a una exposición alta de este compuesto. Y todo esto que les había dicho nos lleva a preguntarnos cuáles son las concentraciones seguras, cuál será ese rango que nos protege completamente de los efectos negativos que el vencero nos trae. Y realmente, pues, la respuesta es un poco desalentadora. La Organización Mundial de la Salud refiere que no hay concentraciones seguras con respecto al vencero. Pues, se encuentra una tendencia de riesgo de cáncer que es, pues, bastante alta con respecto a unas concentraciones muy, muy bajas. Entonces, la OMS no se atreve a decir un rango o algo que, pues, que sea una exposición segura, pues, realmente no existe ninguna exposición segura. Y eso es muy preocupante. Pues, en nuestro contexto, pues, en el área metropolitana, en el Valle de Aburrá, se hicieron varios estudios, se pusieron varios puntos de control donde se hacían medidas indirectas de benzeno en el aire. Y, pues, en realidad, de otros contaminantes, pero lo que nos importa es el benzeno. Y se hicieron tres estudios, pues, dos de la Universidad Nacional, una de la UPV, donde compararon esos puntos de control en 2006, pues, periodo 2006-2007, periodo 2011-2012, y al final se hizo una comparación, pues, de ambas mediciones. Y, como podemos ver, la línea roja que está cruzando toda la gráfica es la regulación que está en ese momento en Colombia, pues, ya vamos a hablar a mayor profundidad de eso. Y las columnas verdes, pues, son la medición de la exposición a la que cada punto de control estuvo sometido. Y vemos, pues, que en 2006-2007 hubo varios puntos de control que estaban, pues, significativamente sobre la regulación. Específicamente, pues, en Itagüí, en el Sena, la Facultad de Minas, pues, la Autopista Norte, y acá lo que ellos dicen como un museo. Ahora, pues, uno espera que eso sea principalmente como de la industria, y descubrieron que la principal fuente de emisión fue por las emisiones vehiculares, valga la redundancia. Ahora, comparando, pues, todo esto con el 2011, pues, eso se hizo una medición en noviembre, pues, en diferentes estaciones, y descubrieron, pues, que a pesar de que no habían tantas que estaban sobrepasando el límite, podemos ver que siempre sí habían algunas que estaban por encima del mismo. Entonces, a pesar de que sí hubo una leve mejoría, hay unas que están, pues, muy, muy por encima del límite establecido. Y es muy preocupante, porque no se estaba hablando acá de la exposición ocupacional, sino que esto es algo a la que las personas que están alrededor, pues, alguien que vive por el área está expuesta en ese periodo. Entonces, pues, también podría ser un factor de riesgo para el desarrollo de esas alteraciones que ya les había mencionado. Ahora, con respecto a 2012, pues, recordemos que en 2012 fue en noviembre, ya esto es en abril, encontramos que también, pues, hubo también una leve mejoría en algunas estaciones, pero en otras había, pues, se sobrepasaba por mucho el límite establecido. Ahora, también comparando, pues, ya comparando ambas campañas, la de 2006-2007 y la de 2011-2012, pues, como les dije, se ve una tendencia a la mejoría, sí, se ve una tendencia. Sin embargo, también podemos observar que aún tenemos metas por seguir, o en el momento teníamos metas por seguir. Aún se está por encima, pues, la medición de algunas estaciones, pues, sobre la regulación y la legislación que Colombia tiene en ese momento. Entonces, eso nos lleva a pensar, pues, en nuevas estrategias, en formas de actualizar la norma, de ver qué es lo que está pasando en esos sectores, para poder mejorar como esa exposición que tenemos. Y todo esto ya nos lleva al artículo. Entonces, el artículo, pues, es un pequeño review, es una pequeña revisión, que se denomina legislación de benzina y cadmio, en la calidad de aire entre países. Esta, pues, está financiada con recursos públicos, es de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Se hizo con el objetivo de actualizarse, pues, de comparar los países, los países que pueden tener una mejor normatividad, de ver cómo estábamos parados con respecto al resto del mundo, pues, sabiendo que nosotros tenemos un aumento, pues, somos un país creciente en industrialización, y que, pues, por lo tanto, va a aumentar, pues, toda esa industrialización aumenta la producción de contaminantes atmosféricos. Ahora, esto sumado al aumento de la industrialización, claramente nos va a generar efectos negativos, sentimentales, pues, para la población, y para los trabajadores en especial, pues, que tienen que tener una exposición más directa a estos contaminantes. Entonces, ellos, pues, con respecto a los métodos, hicieron, pues, una comparación entre estos países, pues, que se consideraron como con mayor desarrollo económico e industrial en el mundo, pues, entre Brasil, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Nueva Zelanda y Japón. Bueno, con respecto, pues, a la estrategia de búsqueda, ellos utilizaron, pues, en las páginas de los ministerios locales, en cinco diferentes idiomas, disculpenme, en cuatro idiomas, pues, buscaron benzeno, cadmio, pues, en el aire y legislación, para poder encontrar la legislación, pues, de cada país. Ya yéndonos a los resultados, pues, hice esta pequeña tabla comparativa, pues, la adapté, débona, que podemos ver en el artículo, y, pues, acá menciono, pues, para, hago claridad, que la OMS no es que no tenga legislación, como ya les había mencionado, lo que establece la OMS es que no hay concentraciones seguras. Por tanto, pues, los resultados que están en microgramos por metro cúbico, pues, realmente es cero, o sea, no admite ninguna concentración que es como óptima. Por el lado de ya la legislación, pues, que está acá en Colombia, vemos que es de cinco microgramos por metro cúbico, al igual que en Estados Unidos y Alemania. Por otro lado, Reino Unido y Brasil no tienen ninguna legislación, legislación, y Nueva Zelanda y Japón son los que tienen la legislación más severa con respecto al benceno. Ahora, mirando al cadmio, la OMS sí establece, pues, un pequeño, pues, un pequeño límite para la exposición a cadmio, mientras que Colombia, pues, establece un límite, pero que es un poco mayor al de la OMS, y que es el mismo de Reino Unido y Alemania, mientras que los otros países no tienen ningún tipo de legislación con respecto a la exposición de benceno y cadmio en el aire, lo cual también es un poco preocupante, porque ya vemos todos los efectos que nos puede generar, pues, este metálogo. Con respecto a la discusión, pues, en el artículo querían mencionar otra vez, pues, que, pues, como caracterizar a estos dos contaminantes, pues, que están tanto en la industria como en el ambiente. Y, pues, cabe especificar que toda esta respuesta del organismo, todos esos efectos detrimentales que pueden generar estos contaminantes dependen de las condiciones epigenéticas y de polimorfismos. O sea, la respuesta interindividual siempre va a estar distinta así tengan la misma exposición. Y esto, pues, en el artículo que estoy escribiendo con Daniel, pues, se evidencia mucho. Pues, se nota, o ya está demostrado, que los polimorfismos, pues, en trabajadores expuestos a benceno, esos polimorfismos generan una diferencia en la expresión de biomarcadores urinarios de exposición, también generan diferencias, pues, cambios en el riesgo, pues, de presentar hematotoxicidad y hasta de control de leucocitos, también, pues, pueden ser diferentes, pueden generar aparición de micronúcleos o anormalidades cromosómicas, mientras que en personas que no tienen los polimorfismos pueden ser normales o no. También generan metilación, también aumentan o disminuyen el riesgo de desarrollar envenenamiento crónico por benceno. Y, entonces, todo esto nos lleva a pensar, pues, en cómo vamos a dar esta información a la población en general. Porque, entonces, quedamos en que no excede el valor que la norma establece, no significa que no vamos a presentar efectos adversos a la exposición. Es decir, como los polimorfismos, como todas esas condiciones epigenéticas, varíen la respuesta interindividual de nuestro organismo al benceno, pues, así tengamos una exposición que supuestamente esté óptima en la normatividad colombiana, pues, eso no significa que a futuro no vayamos a presentar alteraciones hematológicas y todo eso. Contrario a la creencia de muchas personas, pues, que piensan que la regulación, que si están dentro de los límites establecidos por la norma, pues, ya van a estar a salvo de los efectos nocivos. Y también, o sea, y mientras que eso es cierto, lo contrario también es cierto. O sea, así uno excede el valor que la norma establece, también es posible, por la misma respuesta y por los polimorfismos que ya les había mencionado, es posible no presentar alteraciones. Entonces, cuando uno quiere establecer una política pública, cuando uno quiere establecer una regulación, tiene que tener esto muy en cuenta. Además, intentaban explicar por qué Japón y Nueva Zelanda, al menos, eran tan exigentes o son tan exigentes con la regulación del benceno. Y, pues, básicamente, ellos caracterizan a ambos como unas islas, pues, que presentaron problemas ambientales muy graves por deforestación y por erosión del suelo. Además, ambos han tenido como problemas, pues, como unas pequeñas catástrofes con respecto a la intoxicación de su población, pues, por diferentes contaminantes. En este, pues, en esta exposición yo les traigo dos casos, ambos de Japón, que son la enfermedad de Itai Itai y la enfermedad de Minamata. La enfermedad de Itai Itai, la traducción directa es Ai Ai, pues, como la expresión de dolor, pues, porque realmente a las personas que la presentaban, pues, les dolía mucho. Fue un accidente, pues, fue un problema que hubo por una contaminación del cadmio por una mala disposición de algunas empresas, pues, que tiraban como todos sus desechos, todo el cadmio que generaban al río y eso se iba a las plantaciones de arroz. Pues, contaminaba el arroz, las personas claramente, pues, se alimentaban de ese arroz y se les empezaban a presentar alteraciones como osteopenia, osteomalacia, pues, todas esas alteraciones óseas que realmente, pues, eran, son muy graves y que los llevan también a reaccionar un poco ante, pues, ante estos problemas. También tenemos la enfermedad de minamata, pues, que ya es una exposición a metilmercurio por también mala disposición de desechos, en este caso, en maris, pues, también se los echaban al río y ya ellos, pues, comían peces, comían mariscos y madres que estaban, pues, estaban embarazadas, que supuestamente estaban, pues, en perfecto estado, estaban normales, terminaban teniendo hijos con alteraciones neurológicas bastante graves, bastante incapacitantes y que, pues, ya afectaban a sus hijos a largo plazo. Entonces, todas estas, todas esas alteraciones, todos esos accidentes que ocurrieron, pues, llevan a Japón a tener un modelo más de, pues, un poco más activo con respecto a la regulación de estos entes. También, en la discusión nos habla que Japón seguía más bien por un modelo de prevención, mientras que Colombia es por uno de reacción. Es decir, tenemos que esperar que pase algo acá, pues, que haya como algo masivo, unas consecuencias bastante graves para que, en general, pues, propongamos legislación para que nos pongamos las filas y empecemos a regular estas cosas. Entonces, esto también nos pone a pensar que es necesario revisar constantemente las recomendaciones internacionales, las guías que pone que ponen otros países y la OMS y seguir actualizando la legislación, pues, porque aún no nos encontramos como en límite seguros, tenemos que, pues, es un campo grande de investigación, todavía quedan por demostrarse muchos otros efectos y, pues, y como afectan diferente los podemos mismos a las personas, pero, y por eso, pues, se ve la necesidad de ir leyendo, de ir haciendo este tipo de revisiones y de hacer consciente de la población, pues, de todo esto que el benzeno y el cadmio también nos traen de toda esta contaminación. Ahora, para llevar a casa, pues, para recordar, tenemos acá varios mensajes. El primero sería que el benzeno y el cadmio son agentes tóxicos importantes y tienen graves efectos para la salud humana. El segundo mensaje sería que estos dos se encuentran en el ambiente y, además, pues, son una preocupación tanto como para la salud pública como para la salud ocupacional. También, pues, nos podemos llevar a casa que no existen concentraciones seguras de benzeno. O sea, no hay ningún rango que nos deje tranquilos con respecto, pues, a la exposición ya sea ocupacional o ambiental. Y, por último, es importante saber que en Colombia sí hay legislación que regula esta exposición de la población en general a ambos contaminantes. Y, nada, muchísimas gracias a todos. Pues, esas son mis referencias.